Buenos días, buenos días mis amores, bendecido día para cada uno de ustedes, que la gracia de Dios esté con todos ustedes y que habite cada uno de sus hogares. Como pueden ver estoy acabada de levantar, esta cabeza no ha visto peine, pero ni modo señores, eso es parte de la vida. Ahorita me bañaré, me peinaré, me acicalaré, pero mientras tanto vine a tomarme un chocolatico caliente que me apetecía y dije bueno déjame compartirlo con las chicas. Chicas, también quiero aprovechar para decirles el motivo por el cual no estaba subiendo video. Desde el video creo que fue de la decoración de la casa que le subí, no había vuelto a publicar hasta ahora que le publiqué parte de cómo pasamos el 24 de diciembre. Señores, es que a partir del 26 de diciembre comenzaron las malas noticias. Me llegó la noticia de que falleció la abuela de mi hija de crianza, Melody. Era una señora muy querida para mí y en verdad que no, o sea, ese día no estaba en eso. Pues al otro día cuando me estoy preparando porque no pude ir a la funeraria, entonces mi esposo y yo nos estábamos preparando para ir al intierro, esperar el intierro aquí en el Cristo Salvador, pues resulta que me llama mi hermano y me dice que mi madrastra acababa de fallecer. Ya ustedes saben que no pude asistir al intierro de doña Bernarda, la cual lamento mucho su partida y le doy mi condolencia a toda su familia, aunque ya le expresé mi condolencia anteriormente. Pero no pudimos ir al intierro, sino que salimos mi esposo y yo corriendo para el Hospital de la Fuerza Aérea. Como ustedes comprenderán, es la madre de mi hermano y la esposa de mi padre y una persona muy, muy importante para mí, mi madrastra Ana, que Dios la tenga en un buen lugar. Entonces, no había ánimo, mis amores, no había ánimo para yo coger una cámara y yo sé que ustedes me entenderán. La verdad es que no tenía ánimo para coger una cámara. El fin de año fue de tristeza para nosotros por su partida y yo solo me enfoqué en apoyar a mi padre y a mi hermano lo más que pude. Y de verdad que le pido disculpas porque me tardé demasiado a subirle video, pero yo sé que ustedes me comprenden y entienden, ya que le acabo de explicar la situación. Pero mis amores, el show tiene que continuar y ya a partir de hoy voy a comenzar a grabarle los videos. Así que yo espero contar con todo su apoyo, como siempre, con sus likes, porque está muy mequino con esos likes, déjenme decirle. El video lo ven muchísima gente y parece que no saben o se le olvida dónde es que se le da like. Denle like a ese video que eso es gratis. Así me ayudan a llegar a más personas, mis amores, para que esta familia crezca. Porque ustedes y yo somos una gran familia en YouTube. Y si crece, pues más hermosa, ¿verdad que sí? Entonces vamos a darle like, vamos a compartir los videos. Puede ser este, el anterior o cualquiera de los anteriores que a usted le guste. Pueden compartirlo en Facebook, en cualquiera de sus redes sociales o enviárselo a sus amigos por WhatsApp. Y así el canal crece. Pero si usted a este video o a cualquier otro al verlo, les da like, eso también me ayuda a que YouTube me recomiende. Así que dejen la mequindad, dejen la mequindad y vamos a activarnos con los likes. Mis amores, como le dije, me voy a tomar este rico chocolatico. Está bastante caliente. Y dentro de un rato, pues, estaré preparando algo rápido de almuerzo porque quiero ir a arreglarme estas greñas. Voy para donde mi querida Eri, que me pone bella y fabulosa. Ya que Domini se fue y me abandonó. Entonces voy para allá a darle un poquito de carpeta a Eri, a que me arregle el cabello como ella sabe hacerlo, que me pone regia y fabulosa. Buen provecho, mis amores. Ustedes a esta hora están desayunando, comiendo o cenando algo. Wow. Este chocolatico está riquísimo. Amores, aquí ya se comió rico y delicioso. Disculpen que no le haya mostrado lo que estaba cocinando, pero es que también estaba preparando una picadera que tengo que entregar más tarde y por eso no podía ponerme a grabar porque el tiempo lo tenía un poco limitado. Pero que les cuento, le voy a mostrar aunque sea cuando la esté empacando. Serán dos pedidos. Tengo que entregar uno empacado en caja, que es el de mayor cantidad y también otro pedido de 50 unidades en paquetitos o envases individuales. Ya ustedes verán. Y puede ser que después que hagamos la entrega de la picadera, pues pasemos por la finca. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, acompáñenme a fregar estos trastes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. vamos a hablar Amores ya se me estaba olvidando mostrarle por aquí estas estos capas y yo blanco que ustedes ven es donde voy a estar empacando la picadera individual y esta es la que tengo que entregar ya en caja que la tengo lista no la voy a tapar porque está caliente y luego la tapa se puede humedecer pero como pueden ver estos son los bollitos de yuca aquí están los kipes miren qué bonito se ven y apetecible esos kipes aquí están los patelitos de res esas son las croquetas y estos son los canoleos canoleos rellenos de pollo esta se va a sí mismo son 150 unidades y la que voy a empacar en las individuales en las vasijas individuales miren estas pues la tengo en la cocina y la voy a preparar ahora por ahí pudieron ver a mi esposo que está colocándome la licuadora para preparar una salsa que voy a entregar junto con la picadera que voy a entregar en caja estas llevan una salsa porque el cliente la pidió las que son en vasijas individuales pues esas no llevan salsa porque el cliente no la pidió bueno pues como dicen por ahí sigan viendo las puntadas y y y y y y y y y Hola mis amores, estamos por aquí por la finca de mi compadre Jorge Ya ustedes la conocen porque en otro video se le he mostrado Y miren quien está ahí detrás, mi compadre querido, mi compadre Miguel Guzmán Muchos de mis seguidores lo conocen porque ese señor es todo una leyenda Todos mis seguidores de guerra, miren quien está ahí, yo sé que ustedes se sienten felices de verlo Por ahí también está mi esposo Está mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, suplente regidor En esta campaña que viene, próxima venidera Él está activo, está enterado de todo Claro, 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 somos políticos viejos, es veterano Sí, es veterano, es cínico y es candidato de Gustavo Y entre los colonos La arroja, los leones Un veterano, todo lo que se llama comunidad Así mismo Activo siempre Presidente de los leones Nueva York, así mismo Ha hecho muchas obras benéficas, ha ayudado a muchas personas que lo han necesitado Siempre dispuesto a ayudar y a servir Así que no se pueden quejar, le acabo de mostrar una de las leyendas vivas de San Antonio de Guerra Y un señor con todo un nombre hecho en la ciudad de Nueva York No se pueden quejar de mí Bueno, mis amores, les sigo grabando en un momento Les voy a mostrar algo de la finca Vamos a supervisar los frutos Ustedes pueden ver en el video de la finca Cuando yo lo traje hace mucho Lo pequeña que estaba esa mata Y miren los frutos que tiene Eso es lechosa o papaya Como la conocen en otros lugares Por eso es que hay que sembrar, mis amores Siembren, siembren, si tienen donde Miren los guandules Miren que florecida está la mata de guandules Aquí se va a tener una cosecha súper grande Todo eso es guandules La mata de cereza ahora no tiene Pero está muy hermosa Miren Y por allí, esto que no estaba en nuestra última visita aquí a la finca Es una construcción que está haciendo mi compadre Jorge El dueño de la finca Él está haciendo aquí una casa Miren Una casa familiar Para vacacionar aquí Porque la finca tiene una Pero esa se va a quedar Fuecha pensando en los trabajadores Entonces se va a quedar solo para los trabajadores Miren las yucas Todo eso que ustedes ven por ahí es yuca Yuca y guandules Le voy a mostrar Ay señor, esta finca es demasiado grande En el video Que le hice aquí Ustedes recuerdan que estaba mi hija Lira de mí Trabajando en un tractor Hoy no le voy a mostrar eso Porque hoy no estamos en eso Vámonos a montear A caminar por aquí por la finca Si ven que Se mueve mucho Señores, escúsenme Que fue que se me quedó Mi palo El que yo utilizo para poner el celular Que estoy grabando Con el celular Porque se me quedó la cámara Déjenme mostrarle Que acabo de descubrir por aquí Una aullama o calabaza Déjenme voltear la cámara Amores, miren Miren lo que acabo de descubrir Miren que linda Eso es una aullama Y la mata es pequeña Y miren que aullama tiene Miren toda esta parte de aquí Es guandule Guandule y yuca Y la yuca que mi compadre tiene aquí Es súper sabrosa Vamos a seguir por aquí Señores, esto es muy grande Y yo no tengo mucho tiempo Para mostrarle Completo Pero vamos por aquí Que esta es la entrada Por donde va a quedar El frente de la nueva casa Miren la casa allá Por ahí se ve Mi compadre Jorge Me acercan Lo miren Mi compadre Jorge Y mi esposo Miren esa matita Pequeñita Y esta cargada De flores Y de frutos Vamos a seguir De este lado Por ahí está Nonito trabajando Cortando madera Esa parte Ustedes la conocen Esa fue la parte Que yo les mostré De la mata De tamarindo Miren Y donde está La mata De manzana Roja Aquí está Nonito Cortando Nonito ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Para la palichada Ok Eso es Bambú Otra calabaza O aoyama Otra calabaza Hay mucha Miren esa pequeñita También De esta Tengo que tener Mucho cuidado Porque por aquí Hay muchas matas Sembradas Y no quiero pisarlas Miren Miren Esos son árboles De limón Miren este Y todo esto Que se ven Todo 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 Son árboles De limón Ustedes recuerdan Que En el otro Video Que yo le hice Aquí Ay En esta avioneta Le decía Le decía Que en el otro Video Los limoneros Estaban Paridos Tenían mucho Fruto Ahora ya no tiene Porque ya pasó La cosecha Pero La mata De tamarindo Que estaba pelada En ese tiempo Mirenla como está Súper cargada De tamarindo A mi me encanta El tamarindo Me gusta en jugo Me gusta así La pulpa A quienes más le encanta El tamarindo Como a mi Hay mucha batata Sembrada También Y por aquí Acabo de encontrar Otra huyama Mirenla aquí Señores Miren La rama La rama Del tamarindo Está Está tan cargada La mata Que las ramas Están en el suelo Miren 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 como está El tamarindo Ahí Y por allá Está mi esposo Está podando La mata De manzana No manzana De oro Acabo de encontrar Otra Miren que bonita Miren la rama Que le estuvo Cortando A la mata Ese es un árbol De manzana Miren las hojas De que se matan Eso es Eucalipto Oh wow Grande Miren los limones Son gigantes Miren las hojas Miren las hojas Ay, oye el caballo Y no voy a seguir para allá Porque señores, tengo bastante calor Estoy sudando Miren los caballos Ahí donde vamos Bueno Morella, yo voy saliendo De aquí, del terreno Porque ya tengo que irme Y voy mirando para abajo Porque no puedo pisar Las plantas, verdad, porque se dañan Tengo un calor, wow Está haciendo un calor Tremendo Amores Esto ha sido todo Lo que quería mostrarles de la finca Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!